Bueno, muy buenos días. En este video vamos a crear una reunión en Cisco WebEx y aparte de eso vamos a tener una reunión con un compañero. Entonces, empecemos. Listo, entonces, para ingresar simplemente ingresamos en el navegador WebEx y luego de que estamos en el navegador vamos y le decimos inicie sesión. La sesión nosotros la vamos a iniciar en reuniones, en meeting. Entonces, vamos a meetings, me va a pedir un usuario y una contraseña, entonces voy a ingresarle a mi usuario, jjaviermc.edu.com Luego me va a pedir una contraseña, obviamente yo voy a hacer el registro normal. ¿Dónde se hace el registro? Entonces vamos a mirar acá en webex.com ¿Dónde se hace el registro? Simplemente tú le das prueba una, realiza una prueba gratis y ellos te envían cuando tú escribes el correo y tus datos, te envían un correo electrónico. Con el correo electrónico activas, ojo que ese correo electrónico se puede demorar entre 4 horas, 12 horas, el tiempo está, pues ahorita está demorado por lo del COVID-19, podemos llegar a tiempos de 24 horas, pero ellos envían el correo con el correo de activación, ya nos queda la cuenta activada y lo que vamos a hacer acá es meter la contraseña, les voy a poner la contraseña y ya estamos adentro. Entonces, adentro, luego de eso, lo que yo voy a hacer es crear mi reunión. Entonces, los pasos que vamos a grabar en el video van a ser realmente para que el estudiante pueda grabar como tal su reunión sin ningún problema. Entonces, vamos acá, vamos a verificar en esta parte, listo, y yo puedo tener reuniones planificadas, puedo planificar reuniones o puedo iniciar reuniones en este momento. Si yo planifico la reunión, ¿qué va a pasar? Yo le puedo decir a él, ah bueno, yo voy a planificar mi reunión y a mi reunión voy a invitar a cierta gente, mi reunión tiene un nombre, él realmente me va a poner nombre, entonces acá le vamos a decir prueba video con Jaime, que es la persona que me va a colaborar, miren que él tiene una contraseña, nosotros le podemos decir cuándo es la reunión, entonces yo le voy a decir, ah bueno, es el 21 de abril, a las, vamos a decirle que es a las 13 y 15, ¿y cuánto tiempo demora la reunión? Demora una hora, yo le doy listo, en el caso de ustedes les va a salir como tal, esto que yo estoy acá eliminando, son correos que yo tengo normalmente con los que hago, o sea es mi grupo ya de reuniones normal, yo puedo ir y decirle al WebEx en la parte de acá, yo puedo decirle, venga, yo necesito crear una nueva plantilla, entonces aquí tengo las plantillas normales, yo tengo esta plantilla y comencé a trabajar de esa plantilla, por eso es que se ve, ¿cuál sería la idea? Que yo guarde la plantilla con qué, con mis estudiantes para no tener que estar repitiéndolo siempre, si yo realmente veo que no me funciona con plantillas, pues simplemente pongo en un blog de notas, los estudiantes a los que yo quiero unir a mi reunión, entonces a esos estudiantes, pues simplemente les voy a enviar, ¿cómo lo hago yo normalmente? Vamos a mirar acá en la parte de, yo tengo algo que dice estudiantes correos, yo simplemente copio y pego esta lista de correos allá, entonces cuando yo copio esa lista de correos, inmediatamente se les invita, en este momento a la persona que voy a invitar, el correo es jaimealbertoceron.com, entonces jaimealbertoceron.com, entonces le damos la tecla tabulador y ya vemos que está abajo, si yo le quiero dar más opciones, entonces yo puedo decirle, bueno ellos en las de audio, yo puedo decirle, el audio es el de Webex, básicamente, y acá hay una opción que es importante, que es guardar como plantilla, si yo ya tengo la plantilla de mis estudiantes, pues la guardo como una plantilla y perfecto, ya en este caso yo le dije, la reunión es el martes 21, dura una hora, es a las 13 y 15, si mi reunión dura más, no hay problema, si dura menos, tampoco, entonces vamos y le decimos iniciar, en este momento que va a pasar, en este momento a jaime, le va a llegar a su correo electrónico, una invitación, y al mío también va a llegar, entonces acá le decimos, bueno yo la estoy creando inmediatamente, yo le puedo decir, inicio una reunión, o puedo ir al Webex, entonces yo puedo mirar acá, cuando yo abra el Webex, me va a salir mi reunión acá, miren así como estas, y yo le puedo decir, bueno iniciar, entonces depende de lo que yo necesite, o la reunión que yo necesite, le voy a dar iniciar, es bueno que entren como tal, por las reuniones, a mí me gusta entrar más por la parte web, entonces, ¿por qué? porque ya vamos llegando, en mi celular se acabó de ver la alerta, entonces yo voy a mostrarles cuál es la idea, con el celular, entonces vamos a pasar un momentico nosotros, en el video, y vamos a darle control 3, y en el control 3, yo voy a abrir el Firefox, y voy a mostrarles como tal, qué pasa con respecto a mi celular, con qué pasan los celulares de los chicos, que pues realmente en este momento, me interesa bastante, que ustedes puedan ver, qué es lo que está pasando, yo voy a conectarme, y voy a transmitir la sesión, en 192, entonces voy a entrar un momentico, esto pues normalmente ustedes, no lo van a hacer, yo lo hago es para poderles mostrar, como tal, la pantalla de mi celular, ¿listo? entonces, esto es lo que está viendo mi celular, entonces, voy a abrir, y voy a mostrar, miren, acá tengo el Gmail, si estamos, ese Gmail, ¿qué pasa? pues, normalmente, lo que nosotros tenemos en el Gmail, entonces déjenme mirar acá una cosa, lo que nosotros tenemos en el Gmail, normalmente, ¿qué va a hacer? va a hacer como tal, la reunión, entonces yo voy a abrir desde mi celular, la reunión, y voy a ver que me llegó un correo, entonces, ¿cómo hago yo para unirme? Entro al primer correo, que fue el que me llegó, me dice, voy a ir, no voy a ir, y el estudiante simplemente va a tener que darle en este link, al darle en ese link, pues realmente, ya va a tener como tal, el acceso a la reunión, entonces, le di clic al link, y ahí, nosotros podemos ver qué pasó, lo que hizo Jaime, fue darle clic al link, y ya lo tengo, hola Jaime, ¿cómo estás? ¿cómo vas? hola Javier, ¿cómo me ha ido? estamos aquí en vivo para YouTube, él es el compañero Jaime Cerón, y la idea es mostrarles rápidamente, cómo funciona esta herramienta de Webex, entonces, si yo quiero compartirle la pantalla, para que Jaime vea, voy a utilizar, el tercer icono, entonces, este icono que tiene la flecha hacia arriba, me va a permitir mostrarle, la pantalla a Jaime, Jaime, tú me puedes hacer un favor, puedes oprimir ese icono, por favor, para que ellos puedan ver, qué pasa cuando tú oprimes el icono, el de compartir pantalla, y me compartes tu pantalla, por favor, realmente lo que vamos a hacer, es ver la pantalla, del, de mi compañero Jaime, pues miren, yo estoy viendo la pantalla, lo que él está viendo, Jaime, entonces, lo que hizo él, fue darle clic acá, entrar reunión, e inmediatamente, como él tiene la cuenta, no necesita tener la cuenta, necesariamente, él, ahí, ya puede ingresar, listo, aparte de eso, yo puedo grabar mi reunión, entonces, yo le digo a, venga, yo voy a grabar mi reunión, simplemente le doy aquí, clic, le doy en grabar, y él me permite, que yo grabe, toda la sesión, sin ningún problema, qué otra opción tengo, yo puedo ir mirando, entonces, miren que acá tengo a Jaime, ya ahora a la derecha, o puedo decirle, yo quiero ver, si tengo más participantes, pues puedo verlos, también a la derecha, pero se me va a ver un recuadro, en esta parte ahí, donde, donde le di, listo, aparte, yo puedo cerrar el micrófono, entonces, Jaime, tú puedes ir hablando, mientras cierras el micrófono, para que ellos vean, qué pasa cuando se oprime esta tecla, por favor, ir hablando, y cierras el micrófono, listo, estoy haciendo una prueba de micrófono, entonces, como vemos, él se quedó sin audio, ya ahí él no está hablando, listo, ábrelo, si yo necesito decirle algo por chat, perfecto, muchas gracias, profe Jaime, si yo necesito decirle algo por chat, inmediatamente lo que voy a hacer es, pasar al chat, y en el chat, yo tengo varias opciones, una es todos, o la otra es directamente con una persona, como solo lo tengo a él, pues, en este caso haría lo mismo, yo puedo mandarle un mensaje a Jaime, específicamente, hola Jaime, ¿cómo estás? entonces Jaime va a ver realmente ese mensaje, y él me lo va a responder en el chat, tú me puedes responder, por favor, en el chat, Jaime, gracias, pues, ahí como podemos ver, Jaime, mira, nos respondió, entonces, así podríamos hacerlo nosotros con nuestros estudiantes, simplemente, podemos tener una comunicación, si la hago directamente con ellos, solamente la va a recibir el usuario, si le doy a todos, pues, obviamente la van a recibir todos, y otra opción, tiene Webex, que es muy buena como tal, para controlar la reunión, Jaime, me haces un favor, levantas la mano, por favor, ahí la tengo levantada, ahí la tienes levantada, ok, perfecto, gracias, entonces, miren, cuando yo les digo a ellos, por favor, qué es lo que debería hacer con los estudiantes, no hablen, si necesitan hablar, yo les habilito el micrófono, pero ustedes levantan la mano, entonces, ¿qué pasa? cuando yo le dé que levanten la mano, esto es lo que se va a ver, se va a ver una manito, entonces, perfecto, yo le doy el paso al micrófono de Jaime, lo abro, como yo soy el que creé la reunión, puedo abrirlo, listo, y también podría, Jaime, puedes bajarla, por favor, entonces, miremos que cuando la baje, realmente esta manito va a dejar de estar en esa posición, entonces, el estudiante debe ir, subir la mano, o bajarla, listo, y yo también puedo, en este caso, bloquearle el micrófono, entonces, ya si él habla, si Jaime llegase a hablar algo, no va a oír absolutamente nada, esas son las herramientas básicas, pero aparte de eso, Jaime, ¿me puedes hacer un favor? ¿dejas de compartir la pantalla un momento, por favor? entonces, yo voy a mostrarles, cómo compartir la pantalla, cómo dejarla de compartir nosotros, pues lo hice con Jaime, para que él, para que él, para poder visualizar, lo que él tiene, como tal, pero, en el caso de nosotros, yo voy a decirle, bueno, yo quiero ser el presentador, entonces, cambiar función, a presentador, y realmente, ¿qué va a pasar? yo voy a ser la persona, que controle, lo que se está presentando, entonces, voy a decirle, voy a compartir la pantalla, que sería acá, y le voy a decir, esta es la pantalla, que voy a compartir, entonces, vamos a decirle, compartir pantalla, pantalla, uno, Jaime, ya estás viendo mi pantalla, sí, estoy viendo la pantalla, ¿qué ves en mi pantalla, en este momento? un correo, un correo, perfecto, realmente, lo que estás viendo, es mi celular, ¿sí o no? ok, sí, entonces, ahí lo que pasa, es que tengo otro programa, para compartir el celular, si quieren, de todas maneras, en mis videos, está el programita, con el cual se hace eso, ¿listo? la parte, importantísimo, que yo puedo anotar, entonces, si yo necesito hacer, algún tipo de marca, la puedo hacer, desde la parte de arriba, cuando estoy compartiendo, en anotar, acá tenemos grabadoras, y yo quiero mirar, quiénes se han conectado, en la opción de, de participantes, yo voy a ver, quiénes están conectados, aparte de eso, tengo también, voy a dejar de compartir, cuando yo ya termine, mi sesión, puedo decir, bueno, o cuando ya no quiera, compartir más la pantalla, en este botón naranja, lo que voy a hacer, es decirle, ya no vamos, a compartir, más la pantalla, ¿qué otra opción, quiero mostrarles yo? entonces, yo quiero mostrarles, que cuando quiero invitar a alguien, entonces, en este caso, voy a cambiar, la disposición, de la pantalla, esto es lo que ustedes, ven normalmente, cuando yo quiero invitar a alguien, voy a decirle acá, en la parte de reunión, en la parte de reunión, yo puedo configurar, varias cosas, entonces, la primera es, invitar nueva gente, entonces, puede que yo ya, arranque mi reunión, pero resulta, que yo quiero invitar, a más personas, a la reunión, yo simplemente le doy, copiar enlace, de la reunión, listo, y voy, a la herramienta, que yo esté trabajando, entonces, para mi caso, puede ser WhatsApp, puede ser Telegram, o lo que ustedes quieran, y les hacen llegar, ese correo, a la persona que necesiten, entonces, voy a buscar acá, mi WhatsApp, yo utilizo WhatsApp web, pues acá, yo voy a decirle, vamos a suponer, que vamos a invitar, otra vez al profe Jaime, entonces, yo voy al WhatsApp, del profe Jaime, y le envío ese link, de esa forma, él también, se puede conectar, otra manera, de invitar, a la persona, sobre la marcha, en la reunión, que es bastante importante, es que yo vaya, y le dé clic, acá, donde dice participantes, y en participantes, voy a decir, invitar, y enviar recordatorios, cuál es la diferencia, entre las dos, que en la primera, yo no tenía, que tener el correo, del estudiante, en la segunda, necesariamente, yo tengo, que tener el correo, del estudiante, para poderlo invitar, pues acá, yo puedo decirle, ah bueno, vamos a invitar, a clara, luna6, arroba, gmail.com, entonces, no alcanzan a ver, allá, o Jaime no ha alcanzado a ver, pero en este momento, ya está viendo, qué estoy haciendo, entonces, voy a enviar ese correo, y simplemente, se le va a enviar, por correo, la invitación a ella, otra opción importante, es que, si yo quiero, bueno, los estudiantes, no me están entrando a clase, y yo necesito forzarlos, ¿qué voy a hacer? enviar un recordatorio, y acá, se van a cargar, todos los correos, que no se encuentren en la reunión, y yo le voy a decir, bueno, enviar el recordatorio, y allá, el correo de clara, en este caso, o de la persona, que yo haya invitado, le llegó ese correo, ¿estamos? Otra cosa, también que tenemos importante, es el altavoz, hay veces no escuchamos bien, micrófono o cámara, entonces, en audio, altavoz, yo puedo configurar, qué micrófono es el que quiero, puedo subirle, el volumen, Jaime, tú me escuchas un poquito más duro, en el video no se va a notar, pero Jaime me va a decir, si me escucha más duro, o si me escucha un poquito más fácil, que simplemente, ahí, pues, depende el micrófono, eso es prueba y error, ir cambiando el valor, y acá va a ver la cámara, que nosotros tenemos, ¿cómo compartimos la cámara, desde Webex? Simplemente, vamos, en el segundo icono, y, le damos clic ahí, entonces, al darle clic en la cámara, vamos a ver que, bueno, en este caso, no la puedo utilizar, porque la estoy utilizando, para grabar la pantalla, con el OBS, entonces, no me permite utilizar la cámara, pero, pues, realmente tenemos, manejo del micrófono, manejo de cámara, compartir pantalla, grabar la sesión, participantes, y chat, y yo creería, que con eso, ya podemos nosotros, hacer una reunión, con nuestros estudiantes, espero el video, les haya agradado, Dios les bendiga, bendiciones, y no olviden suscribirse, a mi canal, hasta luego.